El percance ocurrió a las 8 y 35 de la mañana en el distrito de Pital, específicamente 100 metros al este de la Cruz Roja. La víctima fue identificada como Rudy Andrade Lanusa, quien manejaba una motocicleta de 125cc y colisionó de frente contra un vehículo Toyota Hilux, conducido por un hombre de apellido Álvarez, quien es vecino de Santa Isabel de Río Cuarto. Yo estaba llegando de trabajar aquí, al trabajito, estábamos acomodando cuando nosotros vimos que venía una moto y venía saliendo un carro del lado de Disneylandia y el muchacho venía muy rápido, se quitó un carro que venía saliendo y entonces pegó contra el carro negro porque se cruzó al carril contrario, entonces pegó contra el carro negro y salió volando y pegó una alcantarilla y pegó la cabeza y él se mató inmediatamente, corrimos y todo, y le tocaron el pulso y ya el muchacho ya no, porque se pegó la cabeza y la alcantarilla y se mató. La policía de tránsito informó que la motocicleta no tenía marchamo ni riteve. En el caso del vehículo, el mismo estaba en regla y la alcoholemia practicada al conductor dio negativa. Pese a los esfuerzos de los prurrogistas, no se pudo hacer nada por el extranjero. Una persona en el lugar, ya sin signos, compactibles, golpes a nivel de cabeza y nuca, cervicales, totalmente sin signos vitales. Nos, de acuerdo con la doctora Romero, que nos colaboró en el hecho. ¿Llevaba casco? ¿Pudieron ver eso? El muchacho no portaba casco, al momento del accidente no portaba casco. Andrade era vecino del llamado barrio chino de Pital y al momento del accidente se dirigía a su trabajo en la planta empacadora de la finca piñera La Lidia. El OIJ hizo el levantamiento del cuerpo y dio inicio con las investigaciones de este accidente.